El nombre de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido por su alias del Chapo Guzmán, ha ocupado en los últimos días los titulares de medios nacionales e internacionales, tras la captura de su hijo, Ovidio Guzmán, narcotraficante mexicano y líder actual del cártel de Sinaloa. El Chapo es uno de los capos de los cárteles de ladrones más notorios de la historia y desde 2017, año en que fue extraditado a Estados Unidos, permanece recluido en una prisión con máxima seguridad. José Refugio Rodríguez reveló cómo estaría viviendo el narcotraficante, condenado a cadena perpetua. Le sacaron las muelas para que no molestara. Las fugas de Joaquín el Chapo Guzmán Hay que recordar que esta no fue su primera captura. Guzmán fue puesto en manos de las autoridades en 1993 y en 2014. En ambas ocasiones se fugó. De hecho, su audacia ha inspirado episodios de series documentales como Grandes Escapes, una producción de History Channel que cuenta cómo se dieron las fugas más famosas, considerando que ocurrieron en cárceles de máxima seguridad supuestamente impenetrables. Ahí se narra cómo en una primera ocasión se escapó dentro de un carro para transportar ropa sucia. Luego, el narcotraficante planeó una segunda fuga a detalle y pagó para que se construyera un túnel desde el exterior hasta su celda. Puso un programa radial y le subió el volumen de tal forma que no se escuchara el ruido producido por la excavación, para, finalmente, escapar por el único punto que las cámaras de seguridad no captaban, la zona de duchas en su habitación. Finalmente, el 18 de julio del 2019, el Chapo Guzmán fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, tras ser declarado culpable de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego. Su abogado en México, José Refugio Rodríguez, reclamó que el Chapo vive en condiciones infrahumanas en la cárcel ADX Florence en Colorado, donde solo sale tres días y ni siquiera le pega el sol. Además, tiene mayor limitación que otros presos respecto a las llamadas y las visitas, narra Rodríguez. ¿En qué condiciones está? La situación de él se traduce en una tortura psicológica porque se encuentra segregado en su celda. Pasados seis años de su retención, el abogado José Refugio Rodríguez, quien representa al narcotraficante en los procesos penales y de extradición, habló con el periodista Ciro Gómez Leiva en el programa Por la Mañana, de Fórmula Noticias, para hacer un llamado a la opinión pública y al gobierno mexicano por las condiciones en las que, aparentemente, se encuentra su cliente. La situación de él se traduce en una tortura psicológica porque se encuentra segregado en su celda. Según dijo, en los seis años que Joaquín se encuentra en Estados Unidos, no ha visto el sol. De marzo a la fecha le han autorizado seis llamadas con su abogada, sus niñas, su hermana y su madre. Ha recibido tres cartas y él solo ha mandado una. A los demás presos les dan cinco o seis visitas al mes. Él solo ha tenido cinco o seis en todo este tiempo. Joaquín El Chapo Guzmán ha solicitado ayuda al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador debido a las terribles condiciones en las que vive en la cárcel ADX Florence de Estados Unidos. El narcotraficante fue condenado a cadena perpetua el 18 de julio de 2019, tras ser declarado culpable de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego. Según sus abogados, vive un tormento psicológico, ya que en los seis años que lleva en Estados Unidos no ha visto el sol. Su abogado en México, José Refugio Rodríguez, explicó que no se le permite comunicarse con otros convictos y que los guardias tienen prohibido hablar con él en español. Rodríguez remarcó que El Chapo sale tan solo tres veces por semana a una jaula de cinco metros cuadrados donde no le pega el sol y que le permiten menos visitas y llamadas telefónicas que a otros internos. En línea con esto, su abogado remarcó que las autoridades mexicanas tienen la obligación de vigilar sus condiciones de vida en prisión, según establecen los convenios con Estados Unidos. Esta información fue recibida por Rodríguez a través de un mensaje verbal de Guzmán enviado a Mariel Colón, una de las representaciones legales del Chapo en Estados Unidos. Este reclamo del Chapo fue descrito por Rodríguez como un SOS de quien nada en el mar ahogándose y busca un trozo de manera al que aferrarse. El defensor del Chapo en México contactó con la Embajada de México en Estados Unidos, pero según ha explicado el canciller mexicano Marcelo Ebrard, su gobierno ha descartado la posibilidad de interceder a favor de Guzmán. Para Rodríguez, el Chapo puede llegar a perder su vida si las condiciones no mejoran. También remarcó que esta solicitud busca que se atienda a las presuntas violaciones procesales que tuvieron lugar durante su extradición efectuada bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Además, de abril de 2022 a la fecha, lo han sacado a un corralito de dos metros de ancho por dos y medio metros de largo, una vez por semana, máximo tres veces por dos horas. Pero no le pega el sol y no le permiten comunicarse con otros presos, así que solo habla con los guardias, pero ellos tendrían prohibido dirigirse a él en español. Tiene una televisión, pero como no habla inglés, solo tiene acceso a dos canales en español, añadió Rodríguez. Tales son los detalles brindados por el abogado que se conoció que el Chapo presentó molestias en su dentadura, más exactamente en unas muelas, y en vez de curarlo se le sacaron para que no estuviera molestando. No obstante, parece que todo lo anterior ya es de conocimiento de un cónsul, quien lo visitó para confirmar su situación y se habría comunicado en la Embajada de México en Estados Unidos, pero hasta el día de hoy no hay pronunciamientos. Por tal motivo, el abogado anunció que tocaría las puertas del embajador personalmente para obtener una respuesta, y de ser necesario, llegaría hasta el presidente de México. Esto con sustentos jurídicos y amparándose en los derechos humanos. Ese deterioro puede llevar a que lleve la vida de forma prematura, añade. Guzmán actualmente tiene 65 años. El letrado afirma que la entrega del Chapo a Estados Unidos en 2017 fue una evidente violación al tratado de extradición y específicamente la regla de especialidad. Las condiciones inhumanas que el Chapo ha denunciado sufrir en la prisión estadounidense defieren notablemente con la lujosa vida que llevaba en la cárcel de México, donde hacía fiestas con vino, tomaba langosta y disponía de baño turco. Sin embargo, la vida para el Chapo es muy diferente en Estados Unidos. Ha asegurado sufrir hambre, depresión, dolores de cabeza, pérdida de memoria, trastornos del sueño, calambres musculares y estrés. Además, alegó que el trato que recibe es incusto y cruel. Las raciones de comida que le dan son muy escasas, según comentó Rodríguez. El capo de Sinaloa lleva cinco años en la prisión de Colorado, y en ese periodo tan solo ha podido realizar cuatro llamadas telefónicas con su madre, María Consuelo Loera Pérez y una de sus hermanas. Además, Rodríguez narra que nadie le ha comentado que su hijo Ovidio había ingresado en prisión, pero tiene una televisión en su celda y seguramente se ha enterado de lo ocurrido. En cuanto a las visitas durante estos cinco años, no ha recibido más de tres o cuatro visitas. También tengo entendido que lo ha visitado su hermana, y al parecer también los menores, las gemelas que tuvo con Emma Coronel. Desde que fue extraditado, sus hijas solo han podido verle una vez, narraba Rodríguez. Pese a esto, la familia del capo sinaloense confía en que el presidente mexicano ayude al Chapo, de la misma forma que lo hizo con la matriarca de la familia, hace dos años en Badiraguato. Los familiares de Guzmán tienen esperanzas de que López Obrador intervenga tanto para verlo de su regreso como para superar las condiciones adversas en las que aseguraba encontrarse el Chapo en Estados Unidos. En las comunicaciones con Rodríguez, el Chapo le indicó que está plenamente convencido de que su extradición fue un tipo de contuberbio entre el expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, para entregarlo como trofeo a las autoridades de Estados Unidos, ya que su extradición coincidió con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Tras la detención de uno de los narcotraficantes más famosos de México, el Chapo, según el control de la Administración de Drogas de Estados Unidos, la DEA, sus hijos se quedaron al mando de la facción que lideraba a su padre dentro del cártel de Sinaloa. Algunos reclusos con los que el Chapo comparte prisión Ted Kaczynski, también conocido como Una Bomber, recibió múltiples cadenas perpetuas por atendido con bombas por correo, que mataron a tres personas e hirieron a otras 23 entre 1978 y 1995. Eric Robert Rudolph, quien cumple cadena perpetua por varios ataques, incluido el atendido con bomba en 1996 en el Parque Olímpico Centenario de Atlanta, durante los Juegos Olímpicos de verano, en el que murieron dos personas y más de 100 resultaron heridas. Larry Hoover, líder reputado de la pandilla callejera Gangsters Disapplies de Chicago, que cumple una condena de 150 a 200 años por asesinato. Terry Nichols, que fue declarado culpable de ser cómplice de Timothy McPay en el atendido con bomba de 1995 en la ciudad de Oklahoma, que mató a 168 personas. Los jueces lo sentenciaron a cadena perpetua en juicios federales y estatales. Matthew Hale, el exlíder del grupo supremacista blanco World Church of the Creator, quien fue sentenciado a 40 años de prisión por intentar contratar a un informante encubierto del FBI para mató a un juez del Tribunal Federal. Ralph C. Joseph, quien fue condenado en 1998 por su papel en la organización del atentado bomba en el World Trade Center de 1993, que mató a 6 personas e hirió a más de 1.000. Fue condenado a cadena perpetua a más de 240 años. Sokar Sarnaev, que fue condenado a muerte por los atentados dobles de abril de 2013, cerca de la línea de meta del Maratón de Boston. Los bombardeos mataron a 3 personas e hirieron a más de 260. En un carrito o por un túnel, así fueron las veces que el Chapo escapó de la cárcel. El Chapo burló en dos ocasiones la seguridad máxima de dos penales en México y se fubó, pero sus estrategias para efectuar el escape trascendieron. Rodeadas de dudas, el Chapo estuvo preso por primera vez hasta 2001 y luego regresó a prisión en 2015, permaneciendo solo 17 hasta la segunda fuga. Joaquín Guzmán Ló era el líder del cártel de Sinaloa. Tenía entre sus cercanos a un hombre conocido como el Señor de los Túneles, y es que popularizó el uso de estas construcciones para el trasiego de dudas de México a Estados Unidos, pero también para la distribución y transportación de cocaína, metanfeto y fentanillas por el país. Sin embargo, el momento del Capo mostró su pericia en el uso de pasadizos subterráneos y fue en su escape del penal del altiplano en 2015. Luego de pasar 17 meses en prisión, en una especie de déjà vu, Guzmán Ló era se valió por segunda ocasión de un abanico de artimañas cimentadas en la corrupción, según indicaron análisis en aquellos años para evadir la justicia. El Capo ya había escrito esta historia 13 años atrás, siendo un personaje menos central en el mapa del narcotráfico en el país. ¿Cuántas veces se ha escapado el Chapo de la cárcel? Guzmán Ló era escapó dos veces de prisión, traspasó las celdas y grandes muros de concreto de dos de los penales de máxima seguridad en el país, el penal de Puente Grande en Jalisco y el Centro Federal de Readaptación Social número 1, el altiplano, también conocido como el penal de Almoloya. La primera fuga del Chapo sucedió en 2001. En esa ocasión llevaba 8 años preso. Fue detenido el 9 de julio de 1993 en Guatemala, luego de huir por estar presuntamente involucrado en la muerte del cardenal Juan José Posadas Ocampo, en el aeropuerto de Guadalajara. El primer lugar al que fue trasladado el Chapo fue al Centro Federal de Readaptación Social número 1, mejor conocido como Almoloya. Ahí permaneció encarcelado hasta noviembre del 95 y después lo llevaron al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. ¿Cómo fue la primera fuga del Chapo? En el penal jalisciense, Guzmán Loera huyó escondido en un carrito donde transportaba ropa con ayuda de Francisco Javier Camberos Rivera. El Chito, personal de mantenimiento, fue el viernes 19 de enero del 2001 cuando el Chapo abandonó el penal entre dudas sobre cómo fue que un criminal famoso escapó de una de las prisiones con mayor seguridad. Incluso, hubo versiones que señalaron que el narco salió de la cárcel a través de sobornos al entonces presidente Vicente Fox. Sin embargo, esta versión fue desmentida por Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, quien también confirmó la versión del carrito como la forma en que sucedió la fuga. La prensa dijo que el Chapo sobornó al presidente Fox y al director del penal de Puente Grande, pero eso no es verdad, dijo durante el inicio de su participación en el juicio en contra del líder del cártel de Sinaloa, en la Corte Federal de Brooklyn. Según el testigo, el Chapo le confirmó la versión de su escape en un carro de lavandería y la felicidad que le provocaba escuchar cómo iban sorteando las distintas puertas hasta llegar a la última. Jesús el Rey Zambada García explicó en un juicio contra el Chapo en Nueva York que los hermanos Zambada García se encargaron de fletar un helicóptero para evitar su captura y fueron en persona a recibir a Loera a Querétaro, según su relato. El propio Jesús Zambada se encargó de trasladar a Guzmán por carretera a Ciudad de México, donde le esperaban un grupo de agentes policiales que estaban a su sueldo para darles protección. ¿Cómo fue la segunda fuga del Chapo? El 22 de febrero de 2014 fue reaprendido Joaquín Guzmán Loera, yaciendo el capo más buscado por México y Estados Unidos en Mazatlán, Sinaloa, donde aparentemente asistía a una fiesta. El entonces titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que el éxito del operativo consistió en meses de planeación y seguimiento. De acuerdo con los reportes oficiales, Guzmán había llegado a un condominio de dos torres y 27 apartamentos para pasar algunos días. En ese sitio se efectuó el operativo y después de su detención, fue recluido en la prisión de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Ahí permaneció 17 meses, el 11 de julio de 2015. Alrededor de las 20 horas, el Chapo, el 701 como lo conocían los custodios, se dirigió al área de regaderas en su celda y huyó por un boquete en el suelo que lo dirigía a un túnel. Se fugó del penal del altiplano a través de un túnel en un plan coordinado por su esposa, Emma Coronel, y sus hijos, según explicó Damaso López, el licenciado, durante el juicio del capo en Nueva York. López explicó que se reunió con Emma Coronel, así como con Iván, Alfredo y Ovidio, hijos de Guzmán Loera, al menos cinco veces entre marzo y julio de 2014, para planear la fuga del penal del altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez. La primera parte del plan consistió en ingresar un reloj con GPS al penal del altiplano, que enviará la señal exacta de donde se hallaba la celda de mi compadre, relató. Al mismo tiempo, el licenciado rentó una bodega, armas y una camioneta pickup, mientras que los hijos del Chapo se encargaron de comprar los terrenos e iniciar la construcción del túnel, que terminaría en el baño de la celda 20 del pasillo 2 del penal. El día de la fuga, luego de casi año y medio de planeación, Guzmán se acercó a la ducha de su celda y los custodios del penal del altiplano lo perdieron de vista. Había descendido del túnel que sus hijos mandaron construir, montó una moto fijada en unos reeles y recorrió 1.5 kilómetros para fugarse. Valió madre, se escapó el 701, gritó agitado un custodio cerca de las 21 horas, cuando una inusual clave se coló en la radio que le colgaba del pecho. Código rojo, la instrucción que se ordenó en penales federales cuando el PPL o persona privada de la libertad se ha fugado y se cierran todos los niveles de acceso a la prisión. Nadie entra, nadie sale. En la salida del túnel en un inmueble en obra negra, ubicado en la colonia Santa Juana en Almoloya de Juárez, a unos 15 minutos del penal, a el Chapo lo esperaba su cuñado, quien lo trasladó en cuatrimoto hasta la bodega que había rentado el licenciado. En la bodega abordó la camioneta Pickup que Damaso López también había conseguido y fue trasladado al municipio de San Juan del Río Querétaro, ubicado a dos horas y media aproximadamente. Llegamos al final de este video, cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Espero que este video sea de utilidad para ti, si te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.